Aficionado a las carreras, tu alimentación es importante. Consume hidratos de carbono en cada una de las comidas del día, arroz, pasta, pan, patata... El día de antes, si te pones nervioso, reduce el consumo de fibra, evita la lactosa y los alimentos crudos. Por último, el mismo día de la carrera, un buen desayuno 3-4 horas antes y un tentempié para recargar antes y después de la carrera. Gracias por ver el video.